...que fingir, se te nota desde aquí, que por él no sientes nada, se te nota en la mirada. No lo estás con él, en verdad no estás con él, sé que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser. Basta comida para comprender que ahora se te nota que me amas y yo estoy igual que tú, se te nota que el deseo de cada pie es sobre tu boca. ...cuando apagas la mirada y se te escapa mi suspiro, se te nota que eres mía, aunque no vivas contigo y se te nota. Bueno, gracias.